Uno de los fenómenos meteorológicos más atroces de la Tierra, las tormentas más potentes, los huracanes. Son asesinos. Los huracanes han destruido miles de hogares con su devastador arsenal de armas. Viento. Lluvia. Y olas. Se han llevado miles de vidas en todo el mundo. Sus armas son impresionantes. En el extenso cuerpo de la tormenta, se encuentran algunos de los vientos más rápidos de la Tierra. En pocos días, un huracán puede llevar la lluvia de años a una región. O hacer que un muro de agua salga del mar azotando. Podemos esforzarnos por hacerles frente. Pero también podemos salir corriendo. Porque la fuerza del huracán no se detiene. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Cada huracán es distinto, un individuo con nombre y características propias. Cada tormenta nos dice algo más de cómo se forma un huracán, cómo destruye y qué podemos hacer. Los huracanes pueden inundar amplias regiones, dominar océanos, hacer volar ciudades. ¿De dónde sacan tanta fuerza? ¿Cómo nace un huracán? Los huracanes necesitan energía, una fuente de calor que alimente su movimiento. Ese calor procede de los océanos cálidos del mundo. Las tormentas, llamadas huracanes, se originan en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Suelen formarse sobre aguas que estén a más de 26 grados centígrados. Se crean una serie de tormentas que se fusionan y empiezan a girar. Es el principio del huracán. Las condiciones del mar empeoran. La altura de las olas aumenta. Así como la velocidad del viento. Cuando alcanza los 119 kilómetros por hora es oficial. Ya tenemos un huracán. Así se forma. Las aguas cálidas del mar calientan el aire y hacen que se expanda. Llega más aire de los laterales y rellena el hueco. Se ha creado una corriente de aire. El potente centro del huracán ha empezado a bombear. Hay huracanes de 5 niveles. Los de categoría 1 derribarán algunos árboles. Pero son los grandes los que causan mayores daños. Uno de categoría 5, que empiece a 250 kilómetros por hora, será devastador. Puede arrasar ciudades enteras. Los verdaderos huracanes solo se dan en el Atlántico y en el Pacífico Oeste. Hay unos 15 al año. En el Pacífico Oeste se llaman tifones. Y ciclones prácticamente en todos los demás lugares. Pero se trata del mismo modelo de tormenta de fuerza extrema. Comparten la misma anatomía básica y podemos verlos mejor desde el espacio. La región externa de las nubes de tormenta parece una galaxia en espiral. La tormenta se hace más intensa cuanto más nos adentramos en ella, hasta llegar a la zona de máxima devastación. Se encuentra en un anillo de nubes llamado pared del ojo, porque rodea a un punto negro la zona de calma central. El propio ojo. Veamos la fuerza de estas tormentas. Primero, la increíble fuerza del viento. El huracán Andrew era pequeño, pero potente. Florida, agosto de 1992. Mientras millones de personas eran evacuadas, Andrew se aproximaba. Avanzaba como un bulldozer. Andrew era de categoría 5. Miami parece un blanco de tiro en la costa tropical de Florida. Andrew no se lo pensó dos veces antes de arrasar las afueras de la ciudad. Era un huracán muy fuerte. Uno de los peores. Causó más daños en Estados Unidos que ningún otro en su historia. Unos 21.000 millones de euros. Más de 25.000 hogares destruidos. Andrew demuestra la fuerza de los vientos huracanados. Cada parte del huracán Andrew tenía vientos de distinto tipo que causaron daños diversos. La estructura de un huracán parece desde aquí ordenada. Pero si estás en la superficie es caótica. Hay ráfagas aisladas mucho más fuertes que lo que normalmente se llama fuerza del huracán. Y es sorprendente lo que son capaces de hacer a los edificios. Los vientos hacen una especie de rayas. Una casa o una caravana desaparece, pero sus vecinos resultan prácticamente ilesos. Entremos en una de esas ráfagas. Stanley Goldenberg, meteorólogo, se vio en pleno centro de una de las rayas de Andrew. Empezabas a oír el estruendo del exterior. Este es el testimonio de Stanley desde el interior del huracán Andrew, y el vídeo que entonces grabó. Oímos que las cosas empezaban a volar por los aires. Seguro que se acercan vientos huracanados. Estuvimos aquí durante la peor parte de la tormenta. Primero en el pasillo y luego intentamos llegar al garaje, pero no quedaba casi nada, así que acabamos en la cocina. Mientras tanto el tejado de la casa se había desprendido, había volado hacia la valla y se había estrellado contra la casa de los vecinos y creo que estaban dentro. Este era el aspecto del vecindario al día siguiente cuando Stanley salió al exterior. Su casa estaba totalmente destruida, pero algunas de alrededor estaban casi intactas. Es un modelo clásico de viento racheado. Esta destrucción aleatoria es aterradora, pero no es lo peor que puede hacer un huracán. Cuanto más te adentras, más extrema son las condiciones. Casi en el corazón de la tormenta, llegamos a la pared del ojo, una columna de nubes de tormenta de hasta 30 kilómetros. La pared del ojo es la zona más peligrosa. ¿Por qué es más intenso cuanto más cerca del núcleo? Se parece a una patinadora. El aire que entra en el huracán empieza a girar. Al acercarse al centro del huracán, gira más rápido. Es como cuando la patinadora acerca los brazos a su cuerpo. Gira más deprisa. En un huracán, el aire de la pared del ojo gira mucho más rápido que el de fuera. Es la zona más destructiva. Para entender lo que significa realmente, hay que dejar el satélite y colocarse a nivel terrestre para conocer a un hombre que ha estado realmente en la pared del ojo de Andrew. Este barrio residencial al sur de Miami sintió toda la fuerza del azote del huracán Andrew en Florida. La pared del ojo pasó justo por este punto. Aquí había un dormitorio. Aquí otro. Aquí estaba el baño. La pared del ojo arrasa todo lo que encuentra a su paso. Pero lo más extraño de un huracán es esto. Junto a esta violencia del interior de la tormenta, hay una zona de calma. El ojo. 100 kilómetros de cielos despejados. La rotación del huracán hace que el aire del ojo presione hacia afuera. Es la misma fuerza que te impulsa hacia afuera de un tío vivo. Contrarresta el aire que entra del resto de la tormenta. El aire de arriba rellena el hueco haciéndolo seco y tranquilo. Pero no hay salida. Estás rodeado. Se acerca el otro lado de la pared del ojo. Es un azote en dos fases. La parte delantera de la pared pasa con toda su fuerza. Las estructuras que ha debilitado al entrar caerán cuando pase el resto. El resultado. A algunos supervivientes les costó tres días excavar una salida. No quedó mucho en pie cuando el huracán Andrew salió de la ciudad. El 99% de las casas móviles quedaron destruidas. 11 años más tarde, sigue sin haber nada. Los vientos de Andrew no solo destruyeron casas. En todo el sur de Florida se pudieron ver barcos lanzados contra la orilla y aviones estrellados. Andrew sopló a 320 kilómetros por hora. Estos son 80 kilómetros por hora. No es aún huracán. Es de categoría 1, un bebé de huracán. Los vientos de categoría 2 les tirarán al suelo. ¿Quieren saber cómo es la categoría 3? No se conforma con elevarles del suelo y tirarles. Les hará volar. Aquí aprenden los paracaidistas. El efecto es como el de la ingravidez. Parece divertido, pero los vientos huracanados pueden alcanzar casi el doble de esta velocidad. Al aire libre, sin protección, no es divertido. Es aterrador. Cuando soplan vientos de este tipo entre dos edificios altos es posible que ocurra esto. Que el viento tire a la gente al suelo. Pero el viento es solo la primera de las devastadoras armas de los huracanes. Si pudiésemos predecir los huracanes con exactitud, sería más fácil prepararse para ellos. Normalmente no sabemos a dónde se dirigen, ni lo fuerte que soplará el viento. Este es un centro nacional de huracanes, donde intentan responder a esas preguntas. Solo un tercio de los huracanes atlánticos llega a tocar la Tierra. Pero es crucial evacuar a la gente antes de que eso ocurra. Durante cinco largos días, científicos y meteorólogos se esforzaron por predecir el siguiente destino de Andrew. Mientras se acercaba a Florida, hicieron abandonar la zona a más de dos millones de personas. Puede costar millones de euros, pero de otro modo costaría vidas. La tecnología moderna en satélites y radares ha mejorado la predicción. Pero sigue sin ser perfecta. Suelen fallar por 160 kilómetros. La trayectoria de un huracán la determinan muchos factores, relacionados con la propia tormenta, y también con la atmósfera que la rodea. Eso dificulta el control sobre los huracanes. Estos son cazadores de huracanes. En cuanto Andrew fue detectado, se movilizaron. Solo hay una forma de averiguar más sobre un huracán. La peligrosa, desde dentro. Estos científicos del gobierno estadounidense nos han dado nuevas percepciones. Pero las tormentas siempre tienen ventaja. Su naturaleza es impredecible. Volando hacia el huracán sueltan estas ondas que caen en el corazón de la tormenta. Transmiten información sobre temperatura, velocidad del viento, humedad. Usan estos datos para calcular la trayectoria del huracán. Esperan predecir hacia dónde se dirige y cuál es su fuerza. Tres días antes de que Andrew tocase tierra, solo era una tormenta tropical. Vuelos posteriores revelaron que Andrew se hacía más violento. Los científicos necesitaban saber el grado de fuerza y la velocidad. Pero al acercarse Andrew a la costa de Florida, los cazahuracanes tuvieron que dejar de volar. Con un tiempo así, era demasiado peligroso despegar y aterrizar. Estas tormentas dominan los océanos que las producen y pueden ser engañosas y escurridizas. Solo algunas emergen y llegan a la Tierra. Pero es cuando empieza realmente la destrucción. El tifón Fei de 1995 muestra cómo estas tormentas usan las olas a modo de ariete. Fei las utilizó para hundir más de 70 barcos. El puerto de Busan en Corea no es lugar seguro cuando llega un tifón. Estos grandes buques de carga estaban bien asegurados. Pero no lo suficiente. Este barco fue desatado y arrastrado contra las rocas. La tripulación solo pudo aferrarse al barco. Algunos no salieron vivos. ¿Por qué causa un huracán este tipo de daños? La fuerza de la fricción entre el aire y el mar levanta estas olas gigantescas. Las olas causan muchos más daños que el viento moviéndose a la misma velocidad. La energía del agua es casi 100 veces mayor que la del aire. Después del viento y las olas, la tercera arma del arsenal de un huracán es la lluvia. Observen lo que hizo el huracán Nietzsche cuando inundó Centroamérica en 1998. El agua que había recogido al cruzar el mar volvió a caer a la superficie. La lluvia es traicionera. Si cae durante horas, puede ser una de las fuerzas más dañinas de la Tierra. El agua en un huracán se ve impulsada por fuertes vientos. Puede colarse por cualquier grieta o hendidura. Pero el agua no solo destroza edificios. El huracán Nietzsche se pasó casi una semana sobre Honduras y Nicaragua. Casi un metro de lluvia cayó sobre esa zona. Mitch viajaba despacio, casi a paso de persona. Y eso hizo que la lluvia fuese tan destructiva. Una saturación prolongada. Los ríos, desbordados por la cantidad de agua, se salieron de su cauce y causaron grandes inundaciones. Los edificios que estaban en pendiente peligraron cuando el barro empezó a fluir ladera abajo. Para los habitantes de los valles, el peligro era aún mayor. Las calles de la capital se convirtieron en ríos. Los edificios fueron arrastrados. El cráter del volcán de las casitas se llenó de agua por la lluvia del huracán Mitch. Cuando se desbordó, un río de barro y piedras fluyó hacia la ciudad que había abajo. Pero la lluvia no es lo peor que trae un huracán. Tiene otra arma escondida en la manga realmente aterradora. Más mortífera que el viento, las olas o la lluvia. Se llama marejada. El viento del huracán empuja al agua que tiene delante hacia la costa, elevando el nivel del mar. Una montaña líquida. Parece un muro de niebla que se aproxima por el mar, pero no es niebla. Es una masa de agua, a veces tan alta como una casa, que devora la orilla. La marejada no ataca con un solo golpe. El azote es continuo. Con cada nueva ola, el agua sube más y llega más lejos en el interior. Pero eso no es todo. También provoca destrucción. Todos los huracanes que tocan tierra producen una marejada. Este es el huracán Camille. Arrasó Mississippi en 1969. Aquí el huracán Gordon, en México, en el año 2000. Hay un lugar en el que las marejadas son más fuertes. Bangladesh tiene una de las menores altitudes de la tierra y es uno de los países más poblados. Está en la cabecera de la bahía de Bengala. Es una de las cuencas oceánicas más peligrosas del mundo para las marejadas. La forma de la costa aumenta los efectos de la marejada al concentrarla en una zona menor. El ciclón tropical 2B en 1991 no se olvidará fácilmente. Desde que empezó a formarse, los meteorólogos sabían que iba a ser enorme. Tardó una semana en alcanzar su máxima potencia. Categoría 5, dirección norte. La marejada 2B ocupó la bahía de Bengala. Se acumularon ocho metros de agua. La marejada dejó islas habitadas totalmente sumergidas durante ocho horas o más. 120.000 personas vivían en la isla de Kutub Día. 30.000 fallecieron. cuando la marejada 2B barrió Chitagón en Bangladesh murieron casi 150.000 personas y 10 millones fueron desplazadas. La marejada más destructiva. todo era caos y vidas perdidas. Todo como resultado de agua marina caliente. He aquí el huracán George que dominó el Caribe durante 11 días en septiembre de 1998. La historia de George muestra cómo vive y muere un huracán. Todos los huracanes comienzan en el mar. Cogen su energía del agua caliente. Cuando llegan a tierra se ven privados de ese calor y empiezan a calmarse. Pero George fue un campeón en resistencia. Empezó a disolverse al pasar sobre las islas de Puerto Rico y la Española. Cuando tocó tierra como vemos en su trayectoria la tormenta perdió intensidad. Pero George lograba llegar de nuevo al agua donde reponía su energía. El mar es donde se alimentan los huracanes. La tierra significa hambre. ¿Cómo llega la energía del agua al aire? La mejor forma de entenderlo es construir su propio huracán. Uno pequeño, claro. El círculo de agua es el mar. Sobre él un ventilador convierte el aire en vientos huracanados. Entonces aparecen las olas. Al romper la espuma llega al aire que hay arriba. Cuando el agua se convierte en espuma transfiere la mayor parte de su calor al aire. El calor da fuerza a los vientos del huracán. Observen lo que pasa al alcanzar la velocidad de un huracán. El agua está llena de aire. El aire lleno de agua. El límite entre ellos casi ha desaparecido. Un huracán típico produce la misma potencia que todas las centrales eléctricas de la Tierra. Cuando un huracán se mueve por un continente se aleja del agua. Su fuente de alimentación se apaga. empieza a morir. George solo dejó de ser un huracán al moverse hacia el interior de Sudamérica. Al morir los huracanes vuelven a pasar por las fases de su formación. Tormenta tropical, depresión tropical moderada hasta que al final se disuelven. Durante su vida un huracán hace algo más que causar estragos. Estas tormentas asesinas tienen una característica positiva. Los huracanes casi siempre se mueven partiendo del ecuador y ayudan a enfriar los trópicos. cuando un huracán ha pasado el mar se enfría a varios grados. Mueven el calor que recogen del agua hacia las regiones polares más frías. Esto ayuda a reducir la diferencia de calor entre las zonas frías y cálidas del mundo. Los huracanes son como un aire acondicionado mundial. Y eso significa que no desaparecen. Tenemos que aprender a sobrellevarlos y es posible. Este es el océano Pacífico Sur donde el ciclón Zoe llegó a la isla de Ticopia a principios de 2003. Demuestra que la gente puede adaptarse a vivir con los huracanes. El ciclón Zoe alcanzó velocidades de las más elevadas que se han observado en el Pacífico Sur. 340 kilómetros por hora. Pero cuando Zoe azotó Ticopia no murió nadie. En Ticopia llevan siglos enfrentándose a los peligros de los ciclones. Han aprendido sus propias formas de sobrevivir. En Ticopia solo hay unas 1500 personas. Usando los caminos que trazaron sus ancestros en emergencias anteriores acceden a cuevas en las montañas. El primer forastero que aterrizó tras la tormenta recogió estas imágenes de su salida. Pero ¿qué significa la experiencia de una isla remota para el resto del mundo? Este científico estudia los efectos de los huracanes en las zonas inundadas de Louisiana en la zona más al sur de Estados Unidos. intenta averiguar cómo hace frente la naturaleza a los huracanes. La mejor forma de hacerlo es desde el aire. El huracán Lili azotó en 2002. antes de que se construyeran Nueva Orleans todo el delta del Mississippi era así terrenos pantanosos verdes y exuberantes y en pleno paso de los huracanes. Los huracanes causan estragos en edificios y ciudades. Durante cientos de años estas zonas pantanosas también los han sufrido pero no se han destruido totalmente solo han cambiado de aspecto. Fíjense en estos canales con forma de dedos antes no estaban ahí. ¿Recuerdan lo que hizo el huracán Andrew en Miami? Este es el equivalente en la naturaleza de cómo un modelo de viento racheado de mucha fuerza puede modificar un pantano. El huracán Lili incluso dio la vuelta al estrato más superficial. La marejada lo arrastró como una balsa a lo largo del pantano. Cuando se topaba con un objeto lo esquivaba. Bajo este barro hay hierba. El viento puede comprimir el suelo como un acordeón doblando literalmente el pantano. Pero los terrenos pantanosos sobreviven. Absorben los huracanes y hasta pueden usarlos para renovarse. La naturaleza suele soportar el ataque de un huracán. Pero 11 de las 15 ciudades más grandes del mundo son costeras. Millones de personas están expuestas a los huracanes. No todos podemos escapar a las cuevas de las montañas pero lo siguiente mejor es una casa a prueba de huracanes. Allí donde estos son un peligro importante la gente es prevenida en la construcción. ¿Qué puede hacerle el viento a una casa? Por suerte la gente que vivía aquí se había refugiado en otra parte. En una casa móvil lo más endeble son los cimientos. Solo está amarrada al suelo. Si se desata este es el resultado. El viento puede hacer pedazos edificios sólidos. Este cámara tuvo suerte de escapar. El viento ha arrancado el tejado y podría derribar todo el edificio. Los huracanes usan todo lo que pillan para hacer de las suyas. Este hierro retorcido se ha clavado en un árbol. Y miren lo que hizo una tabla en esa casa. Piensen lo que habría hecho en un cuerpo humano. Este equipo de ingenieros experimentan con huracanes. El proyectil de prueba se acelera hasta la velocidad de un huracán. Esto es material para techado. probemos otra vez. Este es un techo diseñado especialmente contra huracanes. Una buena inversión en un país donde son frecuentes. de un huracanes. de un huracanes. El equipo destruye una casa casi como haría una tormenta pero usan una grúa. La prueba les ayudará a construir casas a prueba de huracanes. Los clavos especiales de dos puntas soportan el doble de presión que los normales. la impermeabilidad la impermeabilidad se prueba con ventiladores gigantes. Cuando el viento azota una casa rodea el tejado y su velocidad aumenta. Intenta arrancar el tejado una simple ventana abierta puede llevar al desastre. mucha gente sella las ventanas pero eso no es de mucha ayuda cuando llega un huracán. el cristal resistente a los impactos evita que entren escombros aunque esté roto. son dos láminas de cristal con una de plástico en medio. En un país de huracanes hay que estar protegida. Esto es Nueva Orleans Estados Unidos. como muchas de las grandes ciudades del mundo está junto a la costa y expuesta a los huracanes. Este científico cree que el día menos pensado ocurrirá un desastre. Si un categoría cuatro llegase a Nueva Orleans cree que sería una catástrofe. octubre de 2002 el huracán Lili se aproxima a Luisiana. Era de categoría cuatro. Parecía que el desastre era inminente. Nueva Orleans no sólo está en la ruta de los huracanes está rodeada de agua y parte de ella a casi dos metros por debajo del nivel del mar. Nueva Orleans está entre el río y el lago. Estos son diques presas gigantes parte del sistema contra inundaciones que rodea la ciudad. Aquí las casas están a pocos metros del agua. Podría ocurrir que este sistema canalizase una marejada hacia la ciudad. Nueva Orleans también está rodeada de fábricas de químicos y refinerías de petróleo. Los científicos no saben qué les ocurriría en caso de huracán. Las calles podrían inundarse de químicos tóxicos y gasolina. Y lo peor de todo esta salida podría bloquearse. Las carreteras elevadas son una de las principales vías de escape de la ciudad. Una marejada de categoría 5 podría elevar el nivel del agua a unos dos metros sobre el de la carretera. Nueva Orleans es un desastre en potencia. ¿Por qué no pasó nada en 2002 con el huracán Lili? Hay una teoría sorprendente que la mejor forma de protegerse contra los huracanes es con más huracanes. Esto es lo que ocurre cuando un huracán sigue la trayectoria de otro. El azul muestra dónde el primer huracán absorbió calor del mar dejando agua fría tras de sí. El siguiente huracán no tiene de qué alimentarse. algunos científicos sugieren que esto podría explicar lo que ocurrió en 2002 cerca de Nueva Orleans. Un huracán agonizante Isidore cruzaba el Golfo de México. Lili estaba justo detrás una atroz categoría 4. pero en vez de crecer sobre el agua del mar Lili se encogió repentinamente en la costa. Isidore pudo haber sido la causa. Lili solo azotó con la fuerza de un categoría 1. Se salvaron por los pelos. no solo Nueva Orleans está en peligro. En las últimas cinco décadas se ha dado un crecimiento masivo de las zonas costeras. Esto es Galveston Texas hace 100 años el peor desastre por huracán de la historia de Estados Unidos. Unos 8000 muertos. miles de personas más viven hoy en día en la costa y el peligro es cada vez mayor. No solo hay más ciudades expuestas a huracanes sino que estos podrían ser más frecuentes. Muchos científicos creen que las temperaturas mundiales están subiendo. Si hay más calor en la atmósfera podrían darse más huracanes y también más severos. Podrían ser los reyes del siglo XXI. Los científicos intentan averiguar si los huracanes son cada vez peores y buscan en un lugar poco común. Hay pocos documentos fiables de la fuerza de los huracanes en cuanto a cambios climáticos de antes de 1900. No bastan para saber si las cosas empeoran pero hay un archivo sorprendente de información meteorológica y este científico se dirige a consultarlo. Este bosque está en Luisiana, Estados Unidos, corazón de un país de huracanes y puede ser la clave. Está en el interior pero conserva las cicatrices de sus combates de años contra el viento. Estos son árboles que el viento ha arrancado dejando sus raíces al descubierto. La dirección de caída nos dice que pudieron ser víctimas del huracán César de 2002. He aquí el núcleo de un árbol. Los científicos perforan hasta el centro y sacan una muestra de todos los anillos. Así examinan lo que le pasó al árbol cada año de su vida. Los árboles no olvidan. Algunos iban aquí desde antes de que Cristóbal Colón llegase a América. Aunque un árbol solo pierda las ramas en un huracán el trauma queda grabado en su patrón de crecimiento. Este trozo de madera contiene la historia de los huracanes de esta región. esperan poder usarlo para reconstruir cómo fueron aquí muchos huracanes y su fuerza año tras año durante un siglo. Los núcleos de árboles pueden ayudar a averiguar si los huracanes van a ir en aumento lo cual podría afectar a todo el mundo. Los anillos más estrechos e inexistentes indican los daños de un huracán. Si sigue el calentamiento global el peligro de huracanes puede ir a más. Algunos científicos creen que deberíamos contraatacar en vez de defendernos de los huracanes. Intentar detenerlos en sus trayectorias manipulando el tiempo. Esto aún no se ha logrado. Los científicos buscan el punto débil de la tormenta. Este equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Boston ha hecho un huracán artificial para estudiar cómo recoge energía del mar. Su estrategia es bloquear la tormenta allí donde se nutre. Quieren extender una capa de aceite de sólo una molécula de grosor sobre la superficie del océano. ¿Creen que evitará que el huracán absorba calor del mar y lo detendrá? Muchos científicos son escépticos sobre si esto puede funcionar. Otra técnica usa estos gránulos extraabsorbentes. Los investigadores intentan eliminar directamente el vapor de la atmósfera. Pretenden usar un avión para esparcir una nube de gránulos sobre un huracán. Los gránulos absorberían el vapor al caer dentro. El equipo apunta a la parte más débil del huracán. Si logran disolverla esperan que el característico torbellino se detenga. Es como absorber la tormenta con papel secante. Mientras otros se muestran escépticos ellos creen que los resultados prometen. de momento solo podemos admirar la majestuosidad de los huracanes. Son las mayores tormentas de la Tierra atraviesan los océanos como si fuesen su piscina. Estos gigantes ayudan a controlar la temperatura de todo el planeta pero amenazan las ciudades costeras incluso países enteros con muerte y destrucción. No podemos detener estas tormentas y no sabemos lo suficiente para entenderlas del todo o prevenirlas. Nos hacen parecer insignificantes. Los huracanes son tormentas creadas para destruir las 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 las